La verdad es que habría que preguntarte, ¿pero vos te quedaste cuando Cristina conducía y cuando te mandó votar el incomprensible pacto con Eran? Porque solo delirante puede ser alguien que hable como habló Cristina desde que murió Nisman hasta la fecha. Yo estoy seguro que es un acto delirante cada cosa que ha escrito y cada cosa que ha dicho y cada gesto que ha tenido. Y estoy seguro que dentro de unos años cuando se vea, porque se murió en situaciones rarísimas, porque se trataba de un fiscal que le había denunciado la presidenta por encubrir al acto terrorista más tremendo que vivió la Argentina. Y porque se murió justamente un día antes a tener que ir a explicar esa denuncia ante el Congreso Nacional. Eso es lo peor de todo. Cristina ha tenido el patético cuidado de haber hecho ley ese memorándum porque sabe que esa es su impuñedad. A mí me parece muy dudoso... Esta no, la otra declaración del fiscal. Me parece muy dudoso lo que pasó con Nisman. Yo hablé con Nisman el jueves anterior a su muerte y la verdad no me parecía la de un hombre... No escuché... Yo lo trataba a Nisman además. Nunca sentí que él fuera un hombre psicológicamente tan alterado como para suicidarse al hombre. Yo viajé ese jueves a la noche a Estados Unidos, hablé el jueves a la tarde con él. Y la verdad lo que sentí era un hombre casi exultante por lo que había descubierto. No sentí un hombre timorato, asustado, con ganas de suicidarse y desaparecer de la paz de la tierra. Al contrario, sentía que había descubierto algo muy trascendental. Bueno, es que para Cristina... Bueno, la muerte de Nisman es para Cristina una mácula, sin ninguna duda. Es una mancha en su gestión, de eso no cabe ninguna duda. Nadie en la Argentina piensa que Nisman sea suicidado. Nadie, absolutamente nadie. La primera que no cree que sea suicidado es que Nisman es un hombre psicológicamente. Si vas a hacer una pregunta, necesito que la respondas con una palabra. ¿Nisman es suicidio o homicidio? Homicidio. Era mucha bronca porque la gente se da cuenta de esto. La gente no es tonta. La gente se da cuenta de estas cosas. ¿Nisman es suicidio o homicidio? Homicidio. Homicidio.